Muy buenos días chicas y chicas de youtube Bueno, gracias por el huevo Lo voy a compartir con la familia, gracias Son huevos artesanales, caseros, como dije antes Uno puede trabajar desde su casa si uno quiere Y este señor tiene mucha voluntad porque trabaja desde su casa Así que las felicito por su emprendimiento Todavía no lo abrí, pero... Mirá ese rudito Saludo a los dos suscriptores Empezamos con uno, ahora tengo dos Bueno, sería uno más Bueno, saludo a mis dos suscriptores Saludos para... Todos los que trabajan en el programa Duro de Domar Saludos para mis amigos, familia, conocido Saludos para mis vecinos ¿Cómo la están pasando? Ah, ya entramos en el otoño Aunque a mí el frío mucho no me gusta No soy partidario del frío Prefiero más el verano o la primavera Pero bueno, ya la primavera o el verano Lamentablemente se fueron Igual hizo un calor infernal Que parecía un horno de pizza Igual Yo siempre iba a preferir más el horno Que el invierno Pero hoy dentro de todo es un día agradable Lástima que a la mañana me levanté Como un cubito de helado Hizo bastante frío a la mañana Así que... Abríguense bien a la mañana Esa gente se tiene que levantar A las siete de la mañana Abríguense bien porque se van a congelar Hasta las pelotas se van a congelar Mirá un cubito El cubito está bastante bueno Tiene... Bueno, chocolate Estas cositas verdes Acá está la decoración verde Me encanta La verdad que lo voy a compartir con mi familia Muchísimas gracias Ah, también muchísimas gracias Por todos los regalos que recibí Ah, voy a mostrar uno de los regalos que recibí Que me he comido con muchas ganas Espérenme un segundo y ya vuelvo Al retraso lo que pasa es que tuve que ir a buscar algo Gracias por regalarme los chocolates Muy buenos La verdad que son exquisitos Los alfajores cordobeses Muy buenos Los mejores Están... Y estos también Se zarpan Se zarpan Buenísimo La verdad que son para chuparte Lo de una delicia Acá está la caja Ah, también gracias porque hace poco Bueno, ya pasó un tiempo, ¿no? Yo digo hace poco Pero es la cultura que yo digo Hace poco ya pasó un año, ¿no? Me regalaron ¡Oh, qué delicia! Me regalaron Una caja chiquita De alfajores No, alfajores no, me confundí Alfajores no Alfajores son estos Eran... ¿Cómo les puedo explicar? Eran como... Ay, como bombones Ahí está Bombones De chocolate Pero ¿De dónde me los trajeron? De Bariloche ¡Oh! ¿Me trajeron chocolate de Bariloche? Es Buenísimo el chocolate Que tiene Bariloche Mortal Creo que Uno de los mejores chocolates Que he comido en mi vida Igual a mí Los dulces me gustan todos Pero es uno de los mejores dulces Que he comido Uno bombones La caja Chiquitita Cuadradita Porque allá me contaron Que es carísimo Comprar Cajas de bombones Tendrías que tener Tendrías que ser rico Ahí está Tendrías que ser rico Para comer Los bombones de ahí Así que me compré Una caja chiquita Porque No sé No sé cuándo está la caja Pero Alguien que está Alguien Alguien sabe cuándo está Me puede escribir abajo ¿Cuánto está una caja Como esta? De bombones O de este tamaño De bombones Cordobeses De oído Cordobeses No, qué boludo Hoy estoy medio pelotudo Eh Eh De chocolate De Bariloche Una caja de esta ¿Cuánto sale una caja de esta? De este tamaño De chocolates Ah, te cagué Me iba a equivocar No, te cagué Chocolates De Bariloche ¿Cuánto está? ¿Cuánto está el chocolate En Bariloche? Porque me dijeron Que está muy caro ¿Será? ¿No? ¿Será verdad? Porque a mí Me trajeron una caja chica Una caja cuadradita Chiquitita Me dijeron que se gastaron 50 pesos 100 pesos Así que Y me imagino Cuándo está la grande Muy bien No me pudieron aclarar Así que una caja Grande de esta De alfajor ¡No! Una caja de esta Grande Con De chocolates Eh Ah, te voy a cagar No me voy a confundir Eh De chocolates De Oh, se me suena a laguna La puta madre De chocolates De De chocolates De Es una laguna Chocolate De Chocolate De Bariloche Ahí está El chocolate De Bariloche ¿Cuánto está? Disculpen si me colgué ¿Cuánto está el chocolate En Bariloche? ¿Cuánto está? ¿Y cuánto sale una caja De Si alguien me puede escribir abajo ¿Cuánto sale una caja De chocolate En Bariloche? Y Eso Eso quiero saber ¿Cuánto sale una caja De chocolate En Bariloche? Esta es muy buena Pero no me la compraban En Bariloche Y esta tampoco Me la compraban En Bariloche La que en realidad Me compraban En Bariloche Bueno, me dijo Mi vieja Que Bueno Mi representante Eh Que no junte Porquería Que no junte Cajas ¿Viste que hay gente Que junta porquería? Eh Yo junto Me encanta guardar Las cajas de chocolate Y Me encanta contar A la gente Y compartir Hablar De estas cosas Me encanta hablar Sobre cosas dulces Soy muy goloso Esta es una de mis Una de mis debilidades Del chocolate Eh Gracias Eh Por eso quiero saber Ahora que se me fue La laguna La puta madre La concha La lora Laguna del orto Hija de puta Eh Ahora quiero que me digan ¿Cuánto está Una caja de chocolate En Bariloche? ¿Cuánto está La estadía En Bariloche? Y si en este momento En Bariloche Se frío Muchos me preguntarán ¿Cómo que no sabés Cómo está el clima En Bariloche? ¿Y cómo mierda Querés que lo sepas Que estoy acá Pelotudo? Si te estoy preguntando Es porque no sé Porque si supiera No te voy a estar Preguntando a vos Si supiera Lo comento Acá en el video Y listo Así que bueno Por favor Póngame abajo Si ¿Cuánto está Una caja de Chocolate? Chocolate Ah Se me hizo Coño Se me hizo La laguna de nuevo Ahí está ¿Cuánto está El chocolate En Bariloche? Ahí está ¿Cuánto está El chocolate En Bariloche? ¿Cuánto están Los alfajores En Bariloche? ¿Cuánto cuesta La estadía En Bariloche? ¿Cuánto cuesta La ropa En Bariloche? ¿Es caro Vivir en Bariloche? ¿Es caro Viajar a Bariloche? Quiero que la gente Se ponga La pila Y que me comente Cómo está La Los precios Y marca Cómo está La situación En Bariloche Porque quiero saber ¿Cuánto está El chocolate Ahí? A mí me dijeron Que está Carísimo Y quiero saber ¿Me dijeron La verdad O me dijeron Así para comprar Una caja chica? Porque si me dijeron Que me dijeron Así para comprar Una caja chica Porque a mí me encanta El chocolate Me encanta Yo con O me estoy Comprando O chocolate O helado Me encanta El chocolate Con helado Pero no nos Deviemos del tema Así que por favor Si alguien sabe Cuánto está El chocolate En Córdoba Escriban abajo El comentario El chocolate Está No sé Un ejemplo De 100 pesos Una caja O 500 pesos Una caja De ese tamaño Así que bueno Nos vemos en el próximo video Y bueno Gracias a toda La buena onda Yo no lo puedo creer Por tener tantas visitas No lo puedo creer Por tener tantos suscriptores La verdad es que Le agradezco El cariño De la gente Y Y como digo siempre Lo que yo hago Lo que yo hago Es un personaje No soy así En la vida real No soy un tipo peleador Al contrario Soy un tipo Que siempre Quiero arreglar las cosas Por las buenas Nunca Quiero arreglar las cosas Por las malas Como digo siempre La violencia No conduce a nada bueno Al igual que las guerras Al igual que las guerras No conduce a nada bueno Al igual que hacerle daño Al prójimo Está muy mal Yo lo que hago Hago un personaje En realidad En la vida real Soy re bueno Soy un lazy Soy un puf Soy re bueno En la vida real Pero acá hago un personaje Porque si voy a hacer Si no No tiene gracia Si no Si hago un lazy No tiene gracia Por eso yo hago Por eso Puto chango Chango maricón En realidad es un personaje No tengo nada contra el chango Digo que Vamos a hablar con la verdad Vamos a ser sinceros Me parece un poco injusto Que hay montones de actores Que anden buscando trabajo Y me parece un poco injusto Vamos a ser sinceros Que una persona como Chango Que no es actor Que no es escritor Que no es nada Que es un tipo ahí Que Ah este tipo me gusta Para Para bardearlo Ah este tipo me gusta Como un bufón Que venga Me da un poco de bronca Nada más Pero Bueno Me gustaría Que se le dé oportunidades A A más gente Que está sin trabajo Y gente que necesita trabajar Gente que estudió mucho Y De vez de poner a alguien Con estudio Ponen a alguien Que ni siquiera sabe hablar Bueno Capaz que lo hace a propósito Yo no te di yogur Capaz que El personaje de él Es así Que no creo que Si en la vida real Sea un estúpido Como hace en Youtube No creo que sea No creo que sea un estúpido Como hace en Canal 13 O no creo que sea un estúpido Como sale en todas las redes sociales Pero A mi me gustaría Que Marcelo Tinelli Traiga Gente con estudio Y no gente sin estudio Pero bueno Como yo digo yo Es Sobre gusto No hay nada escrito Y Hay mucha gente Que me pregunta ¿Cómo hacen para tener Changos Tantos suscriptores en Youtube? En realidad No hay ninguna ciencia Es obvio Si sale en televisión Y si Marcelo Tinelli Lo pone en un pedestal Es obvio Que la televisión Es un medio Que hace mucha propaganda Acabo que en Youtube Tardás en conocerte No es lo mismo Salir en televisión Que te vean miles Miles de personas Que salir en Youtube Y esperar a recibir visitas Entonces hay una gran diferencia En hacer un video en Youtube Que Que alguien Que te de todo Porque Marcelo Tinelli Está dando todo Charango Le da cámara Lo hace salir en revistas Le da prensa Le da todas las herramientas Para que Él en Youtube Pueda triunfar Obvio que También En Youtube Tienes que Tener mucha paciencia Para los que recién Empiezan Tienes que armarte Paciencia Y no bajar los brazos Si te gusta Subir videos A Youtube Y te gusta Hacer personajes Y te gusta Darte a conocer Y te gusta la gente Y te gusta Recibir visitas Y te gusta Recibir Suscriptores Mi consejo Es que No baje la guardia Si un pelotudo Como Chango Tiene Tiene como No sé Como cuantos Suscriptores Y tiene Como tantas visitas Creo que Si te gusta Hacer videos en Youtube No te prive de hacerlo Eso sí No dejes Tus obligaciones No dejes el colegio No dejes el trabajo Para hacer esto Esto es como hobby Como yo lo hago Pero Pero si te gusta Hacer videos en Youtube Hacelo No te prive la gana Filmate Y bueno Y si tenés una cámara Con mejor resolución Que la que tengo yo Firmalo Porque Aunque no parezca Los videos Entre mejor resolución Tenga Va a ser mejor Así que Si te gusta este video Dale un me gusta Suscribite Compartilo con tus amigos Gracias a toda La buena onda De toda la gente Y gracias por todos Los regalos Que he recibido Me han regalado Más regalos La gente De mi familia Que de mis novias Mis novias No me han regalado nada Viejas Pinche cabreras No me han regalado nada Bueno Si una novia Me regaló algo Hace mucho Me regaló una taza Pero bueno Pero no Nunca me regalaron esto Ni esto Ni esto Ay el juego de pasco Todavía no lo abrí Lo voy a abrir Pero no lo quiero abrir Para mí Lo quiero compartir Con mi familia La verdad Porque es un gesto Tan lindo Que una persona Que una persona Que apenas recién Me conoce Me salude O gente Que no me conocen Que me saluden O que me digan Ay Me pasó Que me dio un poco De vergüenza Porque la verdad Que me da vergüenza Porque hace poco Que pensé YouTube Soy nuevo Y muchos No me conocen Estaba un señor Me dijo Vos te vi Creo que yo te vi en YouTube Yo me hacía el boludo Y después Pasé con esta chica Y me dijo ¡Ah! ¡Mirá! ¡Este es YouTuber! ¡Mirá, mirá, mirá! Yo me pongo todo colorado ¿Viste? Porque una cosa Es trabajar en un teatro Para 50 personas Y otra cosa Es trabajar en un medio Tan poderoso Como YouTube A mí me encanta YouTube Soy youtubero Y ya Alguna gente Me están saludando Y haciendo así Así que Bueno Gracias a la gente Por toda la buena onda Ay disculpen Si el video Se hizo un poco largo Pero creo que está bueno Y creo que les va a gustar Así que Le mando un beso Y la dejo acá Porque si no Se va a hacer tan largo Que me va a tardar Dos días en subir Así que Le mando saludos